Buenos días amores, bienvenidos a un nuevo vlogber Este es uno muy especial porque es 21 de julio y eso quiere decir que es el cumpleaños de David La verdad dormí como 4 horas por eso estas ojeras Pero tenía que levantarme temprano para hacerle una sorpresa que tenía planeada Y que él no se levantara antes y me dañara todo Así que acompáñenme a ver cómo nos va ¡Feliz cumpleaños! ¡Listo amores! Todo salió súper bien Este muchachito no se ha esperado nada Ahorita lo que hicimos fue grabar el video del cover de hoy Que seguramente ya salió en nuestro canal hace rato La verdad lo habíamos grabado anoche y nos quedó mal Entonces tocó trabajar hoy Y nos vamos a almorzar con el cumpleaños Nos vemos más tardecita Amores, ya son las 4, casi 5 de la tarde Y hasta ahorita vamos a almorzar Nos pusimos a grabar el reto, el cover Para que todo estuviera tiempo y no tuviéramos que hacer nada más tarde Justo ahora tenemos el hambre necesaria para almorzar Vamos a un lugar que David no sabe Él está confiando en mí Y ahorita les mostramos lo que vamos a comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Familias, ya salimos del restaurante Estuvimos en Agadón Creo que se pronuncia así Y la verdad nos gustó mucho Como raro terminamos comiendo hamburguesas No sé si ya se han dado cuenta que Es un gusto que tenemos Recomendado totalmente En Bogotá, obviamente Terminó oficialmente el día de cumpleaños de David Pero tenemos una actividad extra en estos días Que él no sabe cuál es Así que este vlog no termina aquí Nos vemos más adelantico Con la otra actividad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola amarcitos! Hoy llegamos Mágicamente de Cali Y teníamos la parte 2 del cumpleaños de David Que ya les había contado Él no tenía ni idea para dónde veníamos Resulta que abrieron un parque de trampolines Que a mí me gustó mucho No lo inauguraban Decían que a mitad de julio Y no lo inauguraban Hasta el viernes pasado fue Vamos a ir mostrando Todo lo que hacemos Espero que sea muy divertida Y pues que estés Seguiendo con nosotros Y ya Les amamos Solo cuando llueve Me buscas Solo cuando hay frío Te asustas Sabes que tu fuerte Es pedir perdón Sabes que en el fondo Tengo la razón Para decir la verdad Ya no hay nada que hablar Y no voy a buscarte Y si en el invierno Siempre hay tentación Que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Una llamada Una llamada perdida Una llamada perdida Fácil se olvida Tú puedes seguir Seguir rogándome Tú puedes seguir Seguir mintiéndome No voy a seguir Seguir creyéndote Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Ves la salida Y aunque la verdad Yo nunca te esperé Yo ya he estado sola Y sola Yo estoy bien No necesito a nadie Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío Te asustas Sabes que tu fuerte Es pedir perdón Sabes que en el fondo Tengo la razón Hola, amores Ya pasaron muchos, muchos días Después del cumpleaños de David De hecho, ahorita estamos editando el vlog Y nos acabamos de dar cuenta Que nunca lo terminamos Así que les vamos a contar Que ese día después de ir al parque Nos fuimos a comer pizza Y cada uno para su casa Así acabó todo Aprovecho para agradecerles A todos los que por redes sociales Por Instagram Por Facebook Pues me mandaron sus saluditos Muchas gracias De verdad Apreciamos mucho Todas esas muestras de cariño Nos hace muy, muy, muy felices Saber que cada vez Tenemos a más personas De las que podemos recibir Tanto cariño Entonces de verdad Muchas, muchas, muchas gracias Los amamos mucho Esperamos que les haya gustado Y nos vemos en una próxima aventura Cambio y fuera Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Gracias por ver el video